Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián, soy bibliotecólogo y voy a intentar explicarte cuáles son algunas de las razones, los motivos, las circunstancias por las cuales Sci-hop puede que no te esté funcionando. Calimacodigital.com Ya hacía falta subir un vídeo sobre Sci-hop en este 2022. Quería que avanzaran un poco los meses para ver si había algunas novedades o alguna cosa que pudiesen anunciar y realmente resulta que siguen siendo las mismas recomendaciones. La verdad es que voy a repetir un poco lo que ya he dicho en otros vídeos. El número 1 es que los artículos del 2021 y el 2022 no están abriendo. Los artículos más actuales que se encuentran en bases de datos como Springer, Scopus, cualquier base de datos de Elsevier, de Taylor & Francis o de Sage, muchas de esas editoriales comerciales todas implementaron un nuevo sistema o alguna cosa, yo no sé, que Sci-hop ya no permite, ya no consigue tener acceso a los artículos nuevos. La única forma de tener acceso es por medio de credenciales universitarias. El segundo punto es la cuestión de los enlaces. Constantemente Sci-hop tiene problemas porque las urls que Sci-hop tiene están siendo tumbadas. En este momento Sci-hop tiene un proceso en un tribunal. Las direcciones electrónicas, las urls están cambiando constantemente porque normalmente se tumban, surgen otras, las vuelven a tumbar, reviven las que ya estaban antes. Por tanto, esto puede ser caótico. Lo más recomendable es que te vayas a Sci-hop Mirror. Yo ya tengo un vídeo hablando sobre eso, te lo dejo por aquí, no sé si es por aquí o por aquí. De manera resumida, Sci-hop Mirror lo que hace es buscar los diferentes links, te los ordena en una especie de índice de un directorio y ya solamente tú vas experimentando. Clicas en una y te manda la página de Sci-hop. Si dice que esa página obviamente no está disponible, entonces vas y experimentas con otra. Así, constantemente vas experimentando con las diferentes urls que están ahorita ahí circulando y disponibles de Sci-hop. El tercer punto es que puedas estar utilizando mal el identificador. Los identificadores aceptados por Sci-hop son tres. Es la url, el doy y el putmedid. El url todos la conocemos, no vale la pena explicar. Simplemente copias la dirección, copiar, pegar, le das en buscar y ya aparece. El doy es el identificador del objeto digital. Este doy se encuentra en las páginas web. Solamente puedes hacer CTRL-F, escribes DOI y te va a ir señalando dónde está ese doy. Copias ese doy, la pegas. Yo también ya tengo otro vídeo explicando cómo se hace eso. Lo dejo por aquí encima y aparece. El tercero solamente está disponible en la base de datos de PUDMED. PUDMED es una base de datos enfocada al área clínica, al área médica. Tiene también un número de identificación que es un número muy cortito. Este número tan de la misma forma se copia y se pega en el buscador de Sci-hop y puedes estar recuperando. Recuerda que estos son los únicos identificadores que Sci-hop usa. Sci-hop no es un buscador. No puedes meter palabras clave dentro de Sci-hop para recuperar artículos. El tercer punto, el tercer punto no, el cuarto punto es el hecho de la localización. Hay algunos países que tienen muchas más restricciones que otros. Por ejemplo, en la Unión Europea hay mucho más control. Inclusive yo ya intenté acceder a algunos sitios en Portugal y no se puede porque tiene, dice ahí una pequeña frase diciendo este site se encuentra bloqueado por una orden judicial. Para eso existen las VPN. Las VPN lo que te hacen es cambiar la ubicación de tu, de como si tú estuvieras en otro lugar. Una manera fácil para no enrollarnos tanto con las cosas de las VPN es ir directamente, instalarte el Opera, el navegador y Opera tiene una VPN integrada. Es una VPN bastante sencilla pero que puede resultar muy útil para acceder a Sci-hop. El quinto punto es que no se nos olvide que Sci-hop es piratería académica. Sci-hop está hecho y concebido para tomar, entrar a las bases de datos de pago y extraer los artículos de ahí sin necesidad de hacer ese pago. Lo cual hace que no esté respaldado por una institución, no es como tal una empresa, una institución, una asociación la que está trabajando. Es el Bakian y seguramente tiene algunas personas trabajando con ella. No esperemos que Sci-hop tenga sí o sí acceso a los artículos que nosotros queremos. Aquí me gustaría dar dos recomendaciones. La primera es lo que ya había dicho, usar las credenciales universitarias para tener acceso a las bases de datos que está suscrita a tu universidad. Y la segunda es en el caso en algún momento de que tú como investigador o tú como estudiante universitario que en un futuro pretendas publicar, publicar en revistas de acceso abierto diamante. Las revistas de acceso abierto diamante no se realizan pagos por publicar ni se realizan pagos por tener acceso a las revistas. Por lo tanto yo invito, exhorto atentamente, muy atentamente a que se publiquen más investigaciones en revistas en revistas de acceso abierto diamante. Solamente así con sistemas en los cuales no se pague ni por publicar ni por tener acceso es que la ciencia va a ser mucho más abierta. No vamos a tener todos estos límites de pago. Si bien también esto enfrenta una serie de cuestiones legales, es importante que sepas que como investigador es importante exigir que sean, que los investigadores sean evaluados por publicar en revistas de diamante, de acceso abierto diamante. Y también como universitarios tenemos que también acostumbrarnos de alguna forma a buscar también envases de datos como Redalí, como Cielo, Amelica, Latindex, la referencia. Usar la ciencia que se hace en Latinoamérica, en Iberoamérica. Es muy muy importante para darle mucho más realce a la ciencia que se realiza en el sur. Pues bueno, eso ha sido todo lo que tiene que decir. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en un próximo. Chao.